Tengo que aclarar frente a la comunidad que el hecho que hoy se informa en redes sociales de manera terribversada inició el día sábado cuando tres médicos por orden de prestación de servicio en una obligación en el servicio de urgencia presentaron incapacidades médicas durante el día y tres médicos presentaron incapacidad médica durante la noche. Algunos argumentando enfermedad, otros no justificaron. Sin embargo, frente a esa situación con la subdirección científica hicimos un plan de contingencia y se logró suplir la falta de recurso humano médico en el servicio de urgencia el día sábado, las 24 horas, y el servicio no se afectó en ningún momento. Esos mismos médicos son los que están hoy en día en las redes sociales terribversando la información, creando caos, hablando de un despido masivo cuando no ha existido. Lo cierto es que tres médicos presentaron su renuncia de manera formal y tres médicos dejaron el servicio tirado. El servicio se está prestando de manera efectiva con médicos de planta y con aquellos médicos que decidieron continuar con nuestra institución siendo parte de nuestro equipo de trabajo. Gracias. Gracias.